Si tú no quieres que te quiera Si tú no quieres que te quiera Tú no sabes vida mía Lo que yo que he sufrido Y tú no quieres que te quiera Si tú no quieres que te quiera Cada día se te nota Quiero que me te quiera Quiero que me te quiera ¿Quién te quiere vivir? ¿Quién te quiere vivir? Si tú no quieres que te quiera Tu no sabes vida mía Lo que yo que he sufrido Y tú no quieres que te quiera Si tú no quieres que te quiera Si tú no quieres que te quiera Cada día se te quiera Quiero que me te quiera Yo te quiero más y te quiero feliz activa el mundo creativo